Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar Revisión es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí a tu novio, pequeño y no buen mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace ser goza Así funciona el corazón En mi estudo y en mi lejos Pasé por tu colegio Informan que te fuiste Como loco te fui a alcanzar Busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Que le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamabas Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio Tú me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Que lo sé Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Las ilusiones de corazón Mi amor, por Dios No me manches Pero creemos Y si es cita para el psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por sola dar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Sabes que una obsesión No pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Caricias que no se han inventado No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor No es una obsesión No es amor No es una obsesión Todo es amor So nasty Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo, a las dejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas, y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín, no hay ni una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón, que han fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no te entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón, ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones No quiero fechas en mi calendario Mis citas en mi horario, si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón, ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones A mi corazón, ya le ha fallado en ocasiones I don't need no love Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde De ver Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar De verdad y que te entendía Y me robó este tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no aceptan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay baby Dile que lo odio y lo detesto Por tener lo que fue mío Que el culpable sirvió Que hoy lo considero Mi enemigo lamentando Y perdí de la batalla Por tu amor Recalca la que no duerme de noche Imaginando que en el sexo Tengo la compasión Me falta valentía Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo Y su hombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Sin control Creer que yo era el único Que tu amarías Que estúpido Fue el aro con el premio Y yo fui el error No vi llegar Y no pensé que importaría Que te empezaba a conquistar Con mi tiempo Tenía de mirar Que me robó ese tesoro De duende Y ahora contento el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, baby Yo no voy Y no detesto Pero teniendo Que me pido Que el culpable Signó Que hoy no coincide Un enemigo Y lamentando Que te gire La batalla Por tu amor Se calca la que no duerme de noche Imaginando que en el sexo Me demora con pasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Fue un chiquillo Y sombría Superó Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Creer que yo era el único Que tu amarías Que estúpido Fue un lado Con el premio Y yo el perdedor Esas balanes Jugaos Aventuras Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidado Si sospechan los vecinos Mi mujer O tu marido Quiero tu marido Tu y yo durmiendo Con los enemigos Dos seres que jamás Hemos querido Las cosas Que han con bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso Mi reina Y solo amame Que el secreto Permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro Que esos tontos No van a entender Que si les somos infieles Es por un gran querer Así con cautela Despacio Solo amame Que si nos coge la noche Yo me inventaré Una excusa bien tramada Ella me lo cree Y tuve otra mentirita Al idiota aquel Quítate la ropa lentamente Hoy quiero obedecer contigo Hoy quiero obedecer contigo Los cuidados Y sospechan los vecinos Como es por tu marido Por tu marido Que nos perdonen Nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a Daniela me cargo por tentación Tú y yo no somos distintos Qué traviesos somos Y qué bien se siente I'm a bad boy Desnuda tal paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien dramada ella me lo cree Y tú de otra mentirita al idiota que es Ay quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Que nos perdonen nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a Daniela me cargo por tentación Tú y yo no somos distintos K.O.B. K.O.B. You know I'm close Hola baby Ay no, ay no Es que estoy atrapada en tráfico Estoy en un par de horas Ok Bye Ok amor Cuídate No hay a voice Don't make noise Keep it on and low How can something feel so good No one in this room So nasty How can something feel so good No one in this room Keep it on and low How can something feel so good No one in this room You can't run You can't keep it safe But keep it on and low No one in this room No one in this room Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mi también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo Importan la reunión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la reunión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras De Romeo De Camelo En memoria La manzanita Aventura Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mi también Otro hombre Esto le puede suceder Y solo por un beso Es dures ¡Rumba! Eso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la reunión Un beso de tu boca voy al cielo y hablo con Dios Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme Llevo en tu dedo Un anillo y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Haciendo un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero benérico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo vas de esta mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido y me echas al olvido Quizás este no sea el momento para humillarme Pero en mi subconsciente estoy consciente que es muy tarde Y pongo en pausa los deseos y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Haciendo un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amabas Que leí en precisión Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo Cuando me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo Hacerte mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido Sin amor Oh no Oye que feeling mami Aventura Es el que está Recuerda por un beso mi corazón Necesito tu procesión, ¿cuándo volverás a ser, hermanita? Pregunto, enséñame a olvidar, si todavía me amas Seré tu angelito, aunque la boda sea mañana Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota, te perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duelo, ya no estás conmigo Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Mi corazoncito está de luto por tu amor Aprende dos velitas y te escribí una canción Es un poco necio y se llena de complejos Pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco y no se lo comente al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo Y que va Que el corazóncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre, tú no me correspondes Y que el corazóncito es mío, 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 mío No le digas a nadie Es el chico de las poesías De aventuras No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Y que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo Y que va Y así es Así soy yo Estamos los dos Falta de cariñito Mi corazón Vestido de negro Te espera Dormimos Tan solitos Déjeme soñar Que el corazóncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre, tú no me correspondes Y que el corazóncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Mío, 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 el corazoncito es mío, 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 solo mío Ay mío, ay mío, 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 hey, no le digas a nadie Él te da su amor, tú duermes con dudas, ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Tú serás la cindera, él es el tonto que da pena y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces, sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel Oye, escucha las palabras de Romeo Tú serás la Cinderella, él es el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que en las novelas soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Y ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Y aunque te falle a ti mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel I'm a bad boy The King's Aventura Él te da su amor, tú duermes con dudas Y yo sigo siendo el malo que no dejas de querer En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla Vuelve a pedir perdón Y me someto a los instintos convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Tal vez Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé Cómo puede ser tan bella Y a la vez envenenarme con su dosis de hiela Ella tiene el tóxico agridulce la sustancia de mi amor En el control Por su maldito veneno que viene en frasco de besos en poquecitos de miel Venga, tú se has sentido Soy un iluso perdido que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Yo iré a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré por una mujer No moriré por una mujer La mujer Es un deporte El cabildo Lo 4 ¿Qué esонов No moriré por una mujer Tal vez, mi futuro esté en sus manos Y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé, cómo puede ser tan bella Que a la vez envenenarme con su dosis de hiel Ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor Tiene el contor Su maldito veneno que viene en frasco de besos En potecitos de miel Venga, tú ser sentido, soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Su maldito veneno, esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo No moriré por una mujer Llora guitarra Llora Aventuras Su maldito veneno que viene en frasco de besos En potecitos de miel Venga, tú ser sentido, soy un iluso perdido Que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno, esto se va a poner feo Y ya verán lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo No moriré Por una mujer Sentimiento, mami Aventura Hasta en un sueño tus deseos intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada un angelito me encontré Me vio muy triste, supo que perdí la fe En mi sueño no vio rostro, solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor y al escuchar Ansiosamente le empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Tercero que mi destino en el amor corre peligro y advierte de ti Y cuarto que un esclavo en el amor Le piso mío en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu hercariño Se prepara para un desgris El amor es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Y si ocurre una desilusión Que es la esencia y la fe en el amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino Que me ha venido a conceder It's only a dream Romeo Wake up We nasty Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti Segundo que no puedo ni debo que quiero la vida por ti Tercero mi destino en el amor Corre peligro mi abierta de ti Y cuarto que un esclavo en el amor Le pisotea en el corazón Que aquel que ama pero no demuestra tu hercariño Se prepara para un desgris El amor Es lo más raro que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Y si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor El amor Es lo más raro que ha podido existir Y él de ti se enamoró Lo más probable ni le pones atención Y a otra persona le das una flor Una poesía entregas tu corazón Y si ocurre una desilusión Pierdes la esencia y la fe en el amor Y llora guitarra Y llora Y llora Y llora Y llora Once again Something special Aventura Trece de diciembre del año ochenta En las tres veinticuatro Casi un niño blanco con ojos azules Cabello y castañón La madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo Al fin surgió de emoción Lloraba inquietamente La enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues ser padre con solo seis meses Desde aquel embarazo Los abandonó No dejó ni motivos Ni huellas Una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día Que aquel hombre en granja Se le falló El niño a pocho meses Se parece a su padre Y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan Y el huelfer no alcance Y nadie quiere ayudar Solo le importa entender Que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses La plata que entra No alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre La prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre Por él Y nada más Y van pasando dos años Y el niño lindo de mami Y el hijo no me lo hacía Nada se le negó Si en todo se consintió Ha crecido y presumido El joven se ha vuelto Y se cree el mejor Por el sudor de su madre Tiene color de la ni Viste de hermano y no más Solo un amigo de infancia Y muchos enemigos Por su personalidad Cuando llegue esta grande Yo quiero que seas abogado Como un gran militar No te olvides Que no tienes padre Y la novia que elijas Te tiene que amar Soy tu madre Tu padre Y tu amiga Fueron las palabras De aquella mamá Esta es la historia De una madre insaciable Que criando a su hijo Cometió un error No dio consejos Y yo sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amor de madre Es un amor infinito Este fruto en el vientre Es un regalo de Dios Algunas veces Cometemos errores Y esa pobre mujer Y esa pobre mujer No tuvo otra opción Un día Un día tocaron la puerta Oficiales Buscando un asesino Con su descripción La madre no lo creía Y llorando decía Mi hija nadie mató Y la madre llorando De pena Gritaba en llantos En piedra Mi Dios Le importaba un comino Las pruebas Su hijo era inocente En su corazón Mientras el hijo Sufría en la cárcel Más sufrió Su madre Y murió Y murió Y murió Y una manisa Lo buena Que fue su madre Y un calabar Se echa toda la culpa Y recordar Cómo fue Es un castigo De Dios Esta es la historia De una madre Insaciable Que criando a su hijo Cometía un error No dio consejos Siguió sus sentimientos Aunque vengó su cuerpo Por su hijo luchó Amor de madre Es un amor infinito Esa fruta en el vientre Es un regalo de Dios Algunas veces Cometemos errores Y esa pobre mujer No tuvo otra opción Esta es la historia De una madre Insaciable Que criando a su hijo Cometía un error No dio consejos Siguió sus sentimientos Aunque vengó su cuerpo Por su hijo luchó Amor de madre Es un amor infinito No hay pa' nadie pa' Y me fue con los bachilleros Aventura Castilla en España Ella y yo Todos locos viviendo Una aventura castigada por Dios Un laberinto Un laberinto sin salida Donde el miedo No se convierte en amor Somos marido Ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes Compartimos en la vida Con mi eterno amor La dama perfecta Toda una belleza Ella es mi inspiración Somos felices Ella y yo Ella y yo Amigo Ella y yo Solo nos vemos Escondida Para ahogar Esta prohibida Pasión Y aunque tiene dueño Yo solo tengo Un sueño Ser su protector Somos su marido Ella y yo Oye don Lucha por amor No me aconsegues En tu posición Quizás su marido No mande en su corazón No sabes quién es víctima En la confusión Oye mi pana Lucha por amor No me aconsegues En tu posición Quizás ese tipo No mande en su corazón Tú no sabes Quién es víctima En esta confusión Mi esposa y yo Somos felices Dos almas matices En lo que es el amor Por eso te entiendo Y aunque sea casada No te alejes Por temor No lo hagas Dos Ay no No Amigo Ella y yo Teníamos claro Que era una locura Esta relación Pero la carne Nos llamaba Y la cama Enocación Y invitación A solo hacer El amor Ay ya te expliqué Donde hay personas Que se aman Y el amor Tiene que vencer Y que el marido Entienda que perdió Su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar Los tres Y te repito Lucha por amor No me aconsegues En tu posición Quizás su marido No mande en su corazón Tú no sabes Quién es víctima En esta confusión No seas tan tonto Lucha por amor No me aconsegues En tu posición Quizás este tipo Lo mande en su corazón Tú no sabes Quién es víctima En esta confusión Amigo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas De volverla a ver Y aunque todavía No puedo creer Lo que este amargo encuentro Me hizo comprender Pues tú también Llegaste a ese lugar Donde tantas veces Yo la fui a buscar Y aunque no es fácil Lo que voy a hacer Admitiré Que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos Y a la misma vez Ya vio que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga Me mintió Tú y ella en una cama Allí en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuantos hoteles ensució Tú también Los odio a los dos ¿Me entiendes? Que yo Soy quien más sufro Con todo esto Me mata el dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Adiós Yeah Aventura Let me find out Explícame por qué razón No me miras la cara ¿Será que no quieres Que note que sigues enamorada? Tus ojos te muestran pasión Y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme Y mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre Que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor Ya yo te estaba amando 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 Y el amor de Romeo y Julieta Llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso No te miento Te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato ¿Y adónde irá este amor? Todavía la ilusión Me pregunto a cada instante Me pregunto a cada instante Sé que yo fallé Y me extrañarás mañana Y me extrañarás mañana Ah, ah Hoy disfrazas lo que por mí sientes Y me dispuesta a vencer Incluso dice que me odias Y que el amor se te fue Mira mis ojos Vénseme Vénseme que ya tú no me amas Y entonces sí Notaré más canciones No diré más palabras Disimulas Disimulas al decir que no me amas Que eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar Siempre queda grabado En tu diario En tu diario se conserva la historia De dos enamorados Las novelas y poesías de amor Las viví a tu lado Recuerdo cuando te hice mover En aquella madrugada Cuando te cantaba con mi guitarra Y luego tú me besabas Ay, mi niña No te hagas hacerse daño Sabiendo que me amas ¿Y a dónde irá este amor? Tu grita la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé Pero tu orgullo y tu actitud Me impide recuperarte Niegas sentir amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me extrañarás mañana No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita Ni una seña de adónde estará No merezco lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo Esperando tu regreso Regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami ¿A dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena ¿Y a dónde andarás? ¿Por qué, por qué, por qué Me haces esto muerde Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué Me haces esto muerde Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out ¿Por qué, por qué, por qué Me duele el corazón de tantas penas, por favor llame un doctor y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar, y el pensar que estás con otro me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami a dónde tú estarás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto mujer, si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto mujer, si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Si yo te quise, si yo te amé Ay mami linda, vuelve otra vez Ay mi mami, ay morena Ay mi reina, ay chichi Morena Morena Queridos hermanos, continuemos con esta boda Si hay alguien presente que se oponga a este matrimonio Que hable ahora, o calle para siempre Yo me opongo ¿Quién te ama como yo? Cosita linda Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más fea Dime que este sermón es una pesadilla Un momento padre no permita esto, es absurdo, es un error Ponga pausa a esta hora, ya le explico mi motivo y quién soy yo Y que me escuche ese estúpido, en el altar y al público voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos, como loco nos quisimos Los dos compartimos un corazón Más hoy se casa para intentar borrarme No pide por favor No hoy renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo luchó por amor Y un soldado es un héroe aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia si no es junto con ella La gente habla como yo, cosita linda Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más fea Dime que esta ceremonia es una pesadilla Mi amor, por Dios, recapacita Recordemos nuestras vidas Es cuando niño, aquel domingo, no devuelve el primer besito Y sin un pacto de palabras No río, te amo, tú me amas Y aunque venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madrugadas que escalé por tu ventana Tu perito me ladraba y tu padre levantaba Nos contaban con mi astucia, nunca, nunca me agarraba Tu madre buscando el ruido y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio donde estudié tu cuerpo En el baño, piso cuatro, todos los días, dos y cuarto No es lo mismo hacer el sexo que te haga en el amor Tu almohada fue testigo de las noches de apasion Tú perdías el control y hasta te excito conmigo Tus días amargos remedí con una llamada Mi amor, no te abandoné, mi viaje fue muy necesario Y la carta que temiendo la recibiste en el daño Mi amor, no te abandoné, mi amor Mi amor, no te perdías loca Mi amor, no te perdías loca Quien te ama como yo cosita linda Y ahora me dirijo a la insuficiente poca cosa Y así te atreves a compararte conmigo ¿Quién te ha dado el título de una mujer adena? Al César, al César, dime quién mardita sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada, tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora de lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta hora también recuerdan Y se sienten a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra ridícula Levanta la cabeza Mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo que te vi reír, te vi llorar Yo que viví junto a tu lado Los mejores y peores capítulos De nuestra novela De nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final, ¿ah? ¿A mí? No Mi amor ¡Aventura! Amor, escucha las palabras, hermano mío Será este un sueño Que te perdí Que en verdad ya no te tengo ¿Cuánto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo? ¿Será posible Hoy de olvidar Aquel romance apasionado? ¿Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo Lo duro mucho Mi amor Es como ver Un pez del mar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar Si me enseñaste A creer También Señor Y olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará Este dolor Que me dejaste En mi interior Cuando te fuiste? ¿Quién inventó El amor Debió dar instrucciones Para evitar El sufrimiento? Llevo en mis venas La magia De tus besos El fruto de este amor Lo veo como un buen El fin de la volada Tú saliste En la hora Hoy por ti Yo estoy sufriendo Aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer Hiciste un daño Viste mi profesor En el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste De lo malo Si me enseñaste A querer También Enseñame A olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo Volver a verte No, no, no No, no, no No, no, no ¿Será tu ego que te empujó otro hombre con dinero? Y si es así, pues trataré de enseñarme por completo Ay Dios, eran tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte O las novelas que tú veías tan ansiosa tomando café ¿Sabes mi amor? Mi única medida fue lograr tenerte aquí Y dormí la ilusión y descanso de tu grosería Si me enseñaste a creer también, si no me olvidar es lo que siento Porque eres mi niña querida, la mujer de quien yo amo y a quien quiero Ay, piensa en este dolor que me dejaste entender cuando te fuiste Que nunca el amor dio las intrusiones de evitar el sufrimiento Y Dios me ha conseguido ver por lo menos verte Quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu amiga no me amas Cada mañanita despierto un infeliz Y yo soy uno de ellos porque sufre por ti Papá me dijo que no llores por mujeres y por ti eso es lo que hago showing me how to forget you Oh please mi amor Oh no, oh no, oh oh Show me how to forget you Oh please mi amor Oh my, oh no, oh 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 Esta noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver a ver ti, vivir contigo una aventura ¿Qué es lo que me gusta? Pensando en tu belleza en lo que voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido un novio, pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo, lo desamor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hacen ser cosas Así funciona el corazón Bien vestido ya en mi Lexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco te fui a alcanzar Yo busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo Tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Que yo siento Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hacen ser cosas Así funciona el corazón Mi amor por Dios No me enganches Espérate que más Dice cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Se la posiciona Con obsesión No pueda morir Y quizás pienses Que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Te enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor Es una obsesión No es amor Es una obsesión No es amor No es amor No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor, es una obsesión Aventura Como pasan los años, ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro pulvenir Tú cuidabas de mí, hoy yo velo por ti Hermanita, te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Tercea, burlé de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Tal vez no te conviene que no lo ves Llora, cada vez que te pegan Llora, me da rabia y pena Llora, como siento tu temor Llora, de sus manos puedes morir Llora, ese hombre te hace sufrir Llora, te hizo ese moreto Llora, cuando escope tu cara Llora, y con malas palabras Llora, se siente superior Llora, ese hombre es un animal Un cobarde sin dinero